¿Cómo arreglamos? A ver, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? A ver, ¿usted es el supervisor y ese es el ejemplo que usted da como supervisor? ¿Ese es el ejemplo que usted da desafiándome a mí a pelear? ¿Ese es el ejemplo que usted da, señor? ¿Sí? Tóqueme, tóqueme nomás. Ah, bueno, entonces listo. Ustedes no sean abusivos, porque yo estoy haciendo un reclamo. No me toque, hermano. No me toque. No me toque, viejo. No me toque. No me toque, viejo. No me toque, viejo, porque se mete en un problema. Se mete en un problema. No me toque. No me toque. No me toque porque se mete en un problema, viejo. O sea, yo no puedo hacer un reclamo. Yo no puedo hacer un reclamo, hermano. No puedo hacer un reclamo. Y fuera de eso, ¿ustedes alzados? No, pero a mí no me desafíe, hermano. Ahí le quedó la cara. Ahí le quedó la cara. Ahí le quedó la cara grabada. Tranquilo, mijo. No se preocupen. Vea, esto está pasando aquí en el portal del sur. Esto está pasando en el portal del sur. Todos los señores, por hacer un reclamo, porque casi hace caer a una señora. Este señor viene y se me vienen encima del señor a agredirme y el señor a desafiarme. Entonces voy a poner la queja. ¿La señora puso la queja? Voy a poner la queja. Hermano, porque era mi esposa y la señora se vino encima de mi esposa. Se vino encima de mi bebé. Aparte de eso, la señora se bajó en el quinto paradero que es su señora. ¿Qué pasa? Usted acaba de decirme que si fuera su señora me metía a la mano. Claro, sí, se lo digo y se lo sostengo. Ah, bueno. Porque, hermano, usted es un grosero. No, porque su mercero primero que tiene que hacer allá es pedir disculpas, pero usted le dijo a la señora, agárrese bien. Es el señor que me trató mal. Hermano, yo le dije, tenga cuidado. Cuando usted dijo eso, le eché la madre. Ah, bueno. Cuando usted dijo eso, le eché la madre. Usted me trató mal. Y entonces ustedes se vienen ahora en Gavilla y creen que es que uno es un bobo porque está bien vestido o qué? Siendo yo primeramente que soy el primero del Estado. No, yo no estoy amenazando. Usted tampoco puede como funcionario público. Bueno, público, no privado. Pero usted no puede venir como supervisor, como líder, como cabeza de estos señores, venírseme encima a mí. Con razón ellos son así. Con razón ellos son así. Con razón todos son así. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, hermano. ¿Sabe por qué grabo? Porque se me vinieron todos ustedes encima. Por eso estoy grabando. Porque todos se me vinieron encima. Por eso estoy grabando. Yo no estoy huyendo, yo no estoy huyendo. No estoy huyendo. Simplemente lo estoy grabando, hermano. Simplemente lo estoy grabando. ¿Cuál es el problema? Y ese no es el ejemplo que su merced tiene que dar. Usted no tiene que hacer... Porque ustedes no están prestando un servicio a nosotros, hermano. O sea, yo no puedo hacer un reclamo. ¿Y ustedes sí se me pueden botar encima a pegarme? Esto lo voy a publicar y aquí les van a quedar las caras a ustedes. ¿Oyó? Y esto está pasando en el Portal Sur. El alimentador 16. Ya el señor se fue. ¿Y a usted qué le sirve de grabar, hermano? Si acá se vio cuando se tiró a quitarme el celular. Debe ser tan bobo.